El precio de limón sí ha aumentado. El titular de Profeco, Ricardo Sheffield, asegura que se mantienen los precios de limón, pero esta es una falacia, pues en algunos estados el kilo de limón está hasta en 50 pesos. Esta situación se debe a que la violencia y extorsiones van al alza en Michoacán, donde se produce el 23% del limón que se consume en México. Una vez más, los más afectados son los mexicanos y su economía. Soy Cintia López, yo Influyo.